Para actuar en una nueva temporada, los tres amigos hicieron sus peticiones. ¡Y dinero! ¡Dinero! ¡Chicas! ¡Por supuesto, nadie les hizo caso! ¡No es justo! ¡No es justo! Son los nuevos episodios de los tres amigos de Jerry. A partir de este fin de semana, solo aquí, en mi colombia. ¡Es sorpresa!